Una magnífica boda fue la que se llevó este fin de semana en Santa Cruz. El presentador de televisión Pablo Fernández y Patricia Roca decidieron compartir toda una vida juntos. Somos la pareja más feliz del momento, del año, de la vida. Estamos enamorados, estoy enamorados por los dos, ya somos María mujer, así que puedo hablar por los dos. Muy enamorados, nos amamos y sé que va a ser para siempre. Con una ceremonia impecable, la hermosa pareja dio el sí ante el altar y recibiendo la bendición de Dios. La verdad que es una noche mágica, es una noche impresionante que apenas empezó y ya tiene todo para ser inolvidable. Quiero que sepas que te amo, que te voy a amar una infinidad. Y que es una de las noches más especiales de la historia del planeta. Patricia Roca y Pablo Fernández se unen en un solo corazón. Una boda donde familiares y amigos se dieron cita para acompañar a los novios en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Muestras de cariño y afecto fue lo que le brindaron. Compartiendo la felicidad también de Patricia, de Pablito, desearles todo lo mejor. Es hermoso poder estar compartiendo esta felicidad, este amor, esta unión. Súper emocionada, la verdad que ver a Pati y a Pablito tan contentos y llenos de amor es una alegría muy grande para nosotros. Le deseo a Pablo que sea muy feliz, siempre, toda la vida y que disfruten esta noche, no se olvide jamás. Le deseo lo mejor y bueno, ahora presenciar su civil. Estoy feliz y encantada por ellos. Le deseo a Dios desearles toda la felicidad del mundo y que Dios bendiga su hogar. La noche de su boda, la magnífica lució radiante con un vestido diferente, único y lleno de detalles con un color marfil hecho por las manos creativas de los diseñadores de Papingo y Maminga. Realmente es un vestido muy bordado, un vestido lleno de perlas, eso es lo que quisimos, que sea una lluvia de perlas. Papingo y Maminga se lucieron, de verdad estuvieron día y noche trabajando. Creo que yo tengo una personalidad que me gusta mucho lucirme, me gusta mucho llamar la atención y eso es lo que quisimos hacer, poder lucirme bien elegante, pero a la vez a mi estilo. Entonces, captaron mi idea y se lucieron. Enhorabuena.